Oficiales preventivos asignados a la vigilancia de la zona rural, al encontrarse en recorrido de vigilancia por las calles del poblado, le hicieron el alto una camioneta que circulaba a exceso de velocidad por las calles del poblado en mención. Al detenerse se percataron que se trataba de un menor de tan solo 16 años de edad, el cual dijo llamarse Jaime, mismo que se encontraba en avanzado estado de embregadez. Así que al momento de realizarle una revisión se le encontró al interior de la unidad un arma de fuego tipo rifle calibre .22 con un cargador abastecido y dos cartuchos útiles, motivo por el cual el menor y el vehículo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público encargado en la materia para que sean objeto de investigación y se haga un llamado al padre del joven.